Yo te propongo un pacto de amor Y te propongo un pacto de amor Para cruzar las fronteras del tiempo Y te propongo una entrega total Para fundir nuestro amor con el fuego Te propongo bañarnos de luna Y hacer una morada en una estrella Para vivir solos tú y yo Y hacer lunas nuevas Seré lo que tú quieres que sea El amigo, el amante, el compañero Seré la brisa que peine tu pelo Si así tú lo quieres Serás el abrigo de mi alma El rocío que refresque mis maneras Yo te propongo firmar un pacto Un pacto de amor Un pacto eterno de amor Yo te propongo un pacto de amor Para escribir mi cariño en tu piel Abrir senderos en el corazón Y hacer futuro en cada amanecer Te propongo un amor diferente Grande como el universo entero Un expulso de cariño Oasis de ternura a la ilusión Yo te propongo un pacto de amor Para cruzar las fronteras del tiempo Y te propongo una entrega total Para fundir nuestro amor con el fuego Te propongo bañarnos de luna Y hacer una morada en una estrella Para vivir solos tú y yo Y hacer lunas nuevas Seré lo que tú quieres que sea El amigo, el amante, el compañero Seré la brisa que peine tu pelo Si así tú lo quieres Serás el abrigo de mi alma El rocío que refresque mis mañanas Yo te propongo firmar un pacto Un pacto de amor Un pacto eterno de amor Seré lo que tú quieres que sea El amigo, el amante, el compañero Seré la brisa que peine tu pelo Si así tú lo quieres Serás el abrigo de mi alma El rocío que refresque mis mañanas Yo te propongo firmar un pacto Un pacto de amor Un pacto eterno de amor Un pacto eterno de amor Para escribir mi cariño Mi cariño en tu piel Un pacto eterno de amor Para cruzar las fronteras del tiempo Un pacto eterno de amor Yo te propongo Un cariño verdadero y sincero Un pacto eterno de amor Yo te propongo Una entrega total Un pacto eterno de amor Para fundir nuestro amor Al amanecer Un pacto eterno de amor Para vivir solo Solo Un pacto eterno de amor Un pacto eterno de amor Un pacto eterno de amor